Un primer síntoma alentador es que el país se ha dado cuenta de quién es realmente Sebastián Piñera y lo ha castigado con el mayor porcentaje de rechazo y el menor margen de aprobación que haya tenido cualquier presidente posterior a 1990, 78% y 14% respectivamente, según la última encuesta académica. Es sano que un país se dé cuenta de quién lo gobierna. Permítanme recordar que yo les advertí a los chilenos desde el primer momento que Piñera carecía de los atributos básicos para ejercer la primera magistratura. Ahora se ha probado que, en efecto, no fue capaz de cumplir con la obligación primaria de mantener el orden público, lo que desató el caos. Hasta la propia derecha se está dando cuenta, pues hace un tiempo el 80% de los que declaraban pertenecer a ella apoyaban a Piñera. Luego el porcentaje cayó a 57% y ahora al 40%, también según Cadem. Un segundo síntoma alentador fue que la Revolución Comunista aprendió la lección 1973-1990 y no disparó contra la fuerza pública, sabiendo que si lo hacía no le iba a ir bien. Los rojos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez tienen armas ilegales y podrían haberlas usado, pero aprendieron bajo Pinochet que las consecuencias para ellos pueden volver a ser las peores. Lo que no es alentador es que la mayoría de los chilenos todavía no comprende que el comunismo es una fuerza revolucionaria destructiva de la democracia. La constitución original de 1980, en su artículo 8º, permitía ponerlo fuera de la ley, pero en las negociaciones para reformar la carta registrada en 1989, los Kerenskis chilenos, siempre abriendo paso a los comunistas, impusieron la exigencia de derogar ese artículo 8º y así se hizo. En estos días de caos, se ha recordado que cuando el gobierno del general Ibáñez en 1958 propuso derogar la Ley de Defensa de la Democracia, que vedaba la participación de los comunistas en la vía pública, y había sido promulgada por el presidente González Videla, a quien intentaban derrocar en 1948, el senador conservador Francisco Bulnes Sanfuentes se opuso a la derogación y dijo en la sesión del Senado del 16 de mayo de 1958, Un partido que propicia la subversión violenta del orden establecido que aspira a conquistar el poder por la fuerza y con violación de todos los principios constitucionales y legales es una asociación ilícita a la luz del sentido común, de los principios generales del derecho y a la luz de nuestro Código Penal. A una asociación ilícita no se le puede reconocer derechos cívicos y tampoco esto puede ser reconocido a los miembros de esa asociación. Eso decía Bulnes, y es la manera de defender jurídicamente la democracia, manera a la cual nuestro país lamentablemente ha renunciado, quedando expuesto a situaciones como las vivías en estos días. Un tercer síntoma alentador reciente fue que la mayor concentración de público que se recuerda en nuestras calles se logró evitando todo abanderizamiento político. A los organizadores se les hizo a ratos difícil impedir que los comunistas y sus organizaciones de fachada como la CUT levantaran sus banderas y emblemas, pero lo consiguieron. Y así, sin identificaciones partidistas, se logró una adhesión ciudadana superior al millón de personas que marcharon pacífica y legalmente, voceando sus inquietudes de toda índole y con pluralismo. Hasta había un letrero llamando de vuelta a Pinochet. Un cuarto síntoma alentador consistió en que la ciudadanía consciente fue capaz de crear, en medio de la violencia y la anarquía, y la falta de autoridades que impusieran en el orden una defensa contra los incendiarios y saqueadores. Fueron los voluntarios con chalecos amarillos. En muchos lugares los propios ciudadanos los vistieron y se organizaron para defender sus barrios y sus comercios del asalto de las hordas de vándalos y saqueadores y tuvieron éxito. Representaron la voz de la cordura que dijo a falta de autoridad tenemos que asumir nuestra autodefensa. Premunidos de palos, bates y palas. Después fueron un apoyo para carabineros y militares y se hermanaron con éstos en la tarea de defender el orden público. La derecha política heredera al sí y del sentido del orden al adherir a Piñera renunció a erigirse como sucesora del sí y sector defensor del respeto a la ley y de la disciplina social. Al desertar al no en la lamentable estela del mismo personaje se ha desdibujado políticamente. Los partidos de derecha han tenido que modificar sus declaraciones de principios en que reconocían el valor del legado del gobierno militar para distanciarse de éste y hacerse perdonar por el no de Piñera y los demás. Hasta el partido republicano en formación, que parecía querer reivindicar aquella esencia de la derecha chilena, eludió formular en su declaración de principios un reconocimiento explícito al gobierno militar y un repudio a la ilegal persecución de la dictadura judicial contra los militares en retiro, que hoy son presos políticos. Sólo el partido Fuerza Nacional, también en formación, se ha atrevido a formular aquel reconocimiento y expresar el rechazo a la prevergación de los jueces de izquierda. Y por eso yo he firmado sus registros como militante, pues es el único heredero del sí y de los valores que representan a la derecha en la política chilena. Por consiguiente, reitero mi augurio en el sentido de que en la política chilena, para quien mejor represente los valores del orden y la disciplina social y el respeto a la ley, como siempre ha sucedido antes, está esperándole un triunfo en 2021. Fue el mismo sentir mayoritario tradicional que culminó cuando los representantes de todas las corrientes políticas demandaron a los militares intervenir en 1973. La historia volverá a repetirse una vez más en 2021, cuando hayamos dejado atrás la penosa experiencia anárquica a que condujeron el populismo, la falta de autoridad y el desmedido afán de figuración de Sebastián Piñera. Hoy ampliamente repudiado por la mayoría ciudadana e incluso ahora sin mayoría en la propia derecha, en la propia derecha claudicante que antes lo apoyó.